Diego siempre ha dicho que es como más de lo que yo le pedía a Dios. Siempre como que pensaba en alguien como un ideal o algo así, pero cuando llegó como superó todas mis expectativas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios ame a la mujer y la mujer ame al marido y que permanezcáis en el temor de Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!